será esto el regreso del shell en ligas altas? la velocidad insana que tiene, la velocidad de flash, bueno aquí les voy a mostrar la configuración del shell, bueno más que hoy hay demasiados arpones, lo tengo así al nivel 9 del mk2, la cortita por aquí, lo tengo con las nuevas armas explosivas y los módulos no los tengo súper chetados la verdad, y la habilidad del piloto que con estas habilidades tiene una velocidad para la verdad, vamos a la batalla, vamos a probarlo un poco la verdad, vamos a probarlo un poquito a ver qué tal va, y si va a servir uno para ir por balizas rápidamente con la velocidad que tiene, imagino que si le ponen más velocidad, por ahí le ponen módulos pasivos de velocidad, va a ser una velocidad bárbara la verdad esta cosa, esta cosa va a tener una velocidad pues que da miedo, vamos, y este mapa ya saben es camper, es mapa camper, así que me sirven los escudos para las láser, para las explosivas no tanto, tienen que tener cuidado cuando ves un enemigo con explosivas, con mace, porque eso si te lo va a desmadrar pero un ratito, así que tienen que tener un poco presente en esto, pero si tienen por ahí arpones, te va a aguantar el escudo, no tanto si lo tiene bastante nivelado el arco, no te va a aguantar absolutamente nada, pero bueno, vámonos, esta es la segunda partida y que vamos a correr esta cosita, miren, mira sus patitas, se quedan, sus patitas quedan pero cortitos a la velocidad cuando tiene, cuando tiene la habilidad activa, corre con las patitas de tortuga rápidamente, y como siempre chicos, si llegaron hasta por aquí, dejen en la cajita de comentarios y dejen su lento like, obviamente, tienen su shell, lo están usando, cómo lo tienen configurado, qué tipo de shell tenéis en su hangar, y ya lo dejaron al shell, yo la verdad es la primera vez que tengo un shell, así ya lo tenía por ahí, pero útil, pero nunca lo había mejorado, tenía el MK19 por ahí, lo mejoré, tampoco le mejoró tanto, porque los recursos no es nada fácil, pero a la aparición de muchos arpones por todos lados, esto puede ser una gran alternativa para contrarrestar la cantidad actualmente de arpones que hay en vigas altas, todo el mundo te sale con arpones, todo el mundo, salió por acá un campeón, creo que estoy desplazado, ¡córrete, córrete, shell, córrete, córrete, escóndete con tus patitas chiquititas! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ya tengo un módulo bien! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Se va a ir! ¡Sí! 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 ¡Ah! Se han bajado bastante vida, eh! Las explosivas bajan muchísima vida, las explosivas bajan mucha vida. Llegamos ahí, ¡Uy, wey! Shell, Shell, perdón, el... El ferry también con las mace, se pegan y te revientan el sucio, hay que tener cuidado ahí. ¡Mira cómo corre que el lúpula, eh! Nunca pensé que iba a tener una velocidad... Insana, ya está, ya estoy muerto, ya. Porque tiene explosivas, como pueden ver... ¡Uy, acá me agarraron! ¡Ah! ¿De dónde me están disparando, WTF? Que quieran tres, eh, por todos lados. Está bien, está bien. Entonces... Sí, me ha gustado, me ha gustado el Shell. Lo vi, la verdad, yo he visto en un par de partidas que me tocó hace varios días atrás, ya. Un clan completo full Shell. Vinieron, nos reventaron a full explosión. Con todo tipo de combinaciones del Shell. Llegaron corriendo con sus patitas. ¿Qué? Los pasó acá y dije, esto es... Esto es hacks. Y, pues, no es hacks. Básicamente tenían bien configurado el módulo de velocidad del Shell. ¡Fatafat! ¡Fatafat! Y es cierto, chicos. A veces hay que configurarlo un poquito más. Y, pues, que funciona de la hostia, eh. Y, como pueden ver, no lo tengo todas las habilidades del piloto. Pues, no tengo oro. Lastimosamente. Si no, le daría más velocidad. Pero, bueno. Es la velocidad que tengo ahorita. Vale. Oye, ¿dónde vas? Déjame pelear con el tanque. No. Ah, bueno. Ese de ahí se va a ir. Ese de ahí. Uno, uno. Yo creo que ya estoy casi semi-muerto. Ese es el otro tema de este titán, ¿vale? Yo quería escaparme de acá. Quería escaparme para ir a esconderme. Pues, regenerarme escudo. Me había olvidado que lo tenía apuntado a ese robot. Entonces, ese es un rollo, pues. A veces, en el fulgor de la batalla, lo apuntas. Y no te das cuenta que no vas a escapar. Porque le estás apuntando al robot enemigo. Entonces, tengan presente eso también. Si tienen el rollo por ahí, ¿vale? No apuntarlo. Si vas a escapar, no apuntes a ningún robot. Ahí puedes escapar. Si apuntas a un robot que está abajo, pues se va a ir abajo. Entonces, hay que tener presente eso siempre. Y este robot es una chulada. Está dándola ahora. Muy buena combinación. Las armas están bastante chetas para los robots que tienen escudo. Puede ser Shell, puede ser el... ¿Cómo se llama? El Rock y todo. Se baja mucha vida, chicos. Baja bastante vida. Una brutalidad, la verdad, eh. Una brutalidad lo que te baja este robot. Ya se va. Se va a mejor vida. Uy, se lo llevaron. A este me va a saltar a mí. Acá yo no tengo nada de vida, prácticamente. Ya está. Off. Me va. Off. Yo creo que podemos ganarla todavía. Sí, porque tenemos bastante. Vamos a tratar de mantener el máximo tiempo que podamos. Lo estoy sacando ahorita, por ejemplo, a este de acá. Al Dink. Con estos punchers. Que lo tengo al MK3. Los módulos tengo que mejorarlo un poquito más todavía. Bastante más. Para que funcione mucho mejor. Para que funcione mucho mejor. Bueno. ¿Qué les parece el Shell? ¿Será el retorno? ¿Qué parece? ¿Cuál es su punto de vista? Ustedes, chicos. El Shell cree que va a ser una... El regreso triunfal. Va a ser su regreso triunfal. En ligas altas. Solo el tiempo lo dirá. Vamos a verlo. Pero, Sibi. Cuando te caen esos, este... Squad completo. O escuadrón completo. Full Shell. Hacen un desastre total. Un desastre total. La verdad. Es una locura. La verdad. Los Shells. Pero bueno. Bueno, chicos. Llegaron a por aquí. Dejen su pulgar arriba. Ya saben. Dejen en la cajita de comentarios. Que opináis. Del Shell. Y si ustedes tienen Shell. Si o no. Nos estamos viendo comandante. Hasta pronto.